Hola mis amores lindos, ¿cómo estamos en el día de hoy? Iniciamos el mes de agosto y este año va volando. Independientemente de todo este proceso que estamos viviendo, de este retiro espiritual intensivo obligatorio para la humanidad, el tiempo sigue pasando rapidísimo. Un tiempo que nos está llevando a reinventarnos. A ser cada día mejores, a crecer, a evolucionar, a transformar tantas cosas en nosotros. Y desde esa transformación, pues establecer esos patrones de luz, de amor en cada uno de nosotros, llegar a ese centro. Mis amores, hoy voy a hablarles del horóscopo de este mes. Este mes es un mes muy bonito, porque es un mes que nos trae muchísimo, muchísimo amor, mucha intuición, nos trae como el desarrollo y la expansión de la genialidad que hay en cada uno de nosotros. Si bien el mes pasado fue magia, este mes trae todo ese poder de la magia desde la conexión con el amor para crear una experiencia de vida basada en lo simple, basada en la tranquilidad, basada en la armonía, basada en despojarnos de aquello que realmente no es esencial para nuestra vida. Y desde ahí, entonces conectar lo esencial para avanzar. Entonces, vamos a iniciar con el signo de Aries. Aries, es posible que sucedan muchas aventuras emocionales, Aries, en tu vida, tanto personal como profesional. Prepárate, Aries, porque este mes vas a tener muchas buenas ideas y por esta razón cuida muchísimo tu energía, porque al tener muchas buenas ideas, también de pronto te puedes desenfocar. Y al desenfocarte, lo que ocurre es que también pierdes energía y al perder esa energía, pues lo que ocurre es que nos desvitalizamos. Y al desvitalizarnos, pues no cumplimos nuestros propósitos. Entonces, mucho foco, mucha concentración. Te recomiendo que copies las ideas que tengas, que tengas como un cuadernito, una bitácora donde puedas consignar toda esa información. Y al consignarla, pues, inmediatamente sea posible para ti avanzar desde tener esa claridad de lo que tu ser y tu mente te van hablando. Para este mes, Aries, vamos a trabajar con los colores plata y blanco, el metal, la plata, el cristal, la perla, y el planeta que los va a acompañar es Mercurio. El arcángel que los va a acompañar es Ajasiah. Es un arcángel muy bello que llega para transformar la mente, para generar revelaciones del oculto, elevar la conciencia y aportar equilibrio personal y mental. Así que tenemos un mes súper bien aspectado. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, vas a tener un mes donde vas a empezar a recoger los frutos de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo. Vas a estar con ese convencimiento, con esa certeza de que todo el trabajo que has venido haciendo no ha sido en vano. Y que todos esos deberes diarios, esa disciplina, esa rutina que has ido estableciendo a lo largo de tus días y de tu vida, pues eran necesarios y estaban bien hechos, en coherencia. Y de esta manera entonces vas a seguir construyendo esas bases sólidas que te van a traer excelentes, excelentes perspectivas en tu vida. Para este mes, Tauro, te va a acompañar un serafín que se llama Zitael. Zitael llega a tu vida para calmarte, para darte paz, tranquilidad, armonía, protegerte de todas las frecuencias menores a la luz y al amor y para darte fuerza y voluntad ante todos tus compromisos para que podamos tener un excelente cumplimiento de todo aquello en lo que te has propuesto. Y pídele mucha protección a tu serafín, Zitael, que te va a acompañar durante todo este mes, te va a ayudar mucho en cada aspecto. Para los amigos de Géminis, en este mes te vas a sentir muy bien en tu hogar, vas a pasar el tiempo con tu familia, es un mes para conectar la paz, la armonía, para que te enfoques en todos los asuntos relacionados al amor, a la pareja, para que te leas emocionalmente y que puedas reconocer de pronto esas nostalgias, esas tristezas, esas cositas inconscientes que hay a nivel emocional y que de esa manera puedas liberarte para seguir conectando la paz y la tranquilidad. Este mes te va a acompañar un ángel guardián, él se llama Riquiel. Riquiel te viene a ofrendar percepción para que puedas conectar con tu intuición, fluidez y mucha protección frente a las palabras o a los pensamientos que no son tan amorosos de otros seres. Vas a trabajar este mes con el color azul, el metal, el estaño, el cristal, el zafiro y el planeta Júpiter. Para nuestros amigos de Cáncer, vas a empezar a recordar y a valorar mucho la presencia de los amigos. Cáncer, vas a empezar también a traer a tu mente consciente esos lugares maravillosos que has frecuentado y recorrido a lo largo de tu vida y que de alguna manera te trajeron enseñanzas y vas a tener la oportunidad de reconocer el propósito sagrado de cada lugar donde has estado. Es muy importante que si bien es necesario encontrarse en ese estado, en ese tiempo de cuarentena, de aislamiento, pues es importante que hagas que tu vida no sea monótona, sino que le introduzcas un soplo de frescura, novedades a tu vida, que cambies las rutinas, que puedas envolverte en una esfera de amor y que puedas elevar la energía, que sea muy dinámica para eso. Baila, haz alguna clase que a ti te guste, aprende a hacer cosas nuevas porque eso te va a impulsar y te va a llevar a cosas muy maravillosas. Amigo Cáncer, para ti, en este mes te va a acompañar una potestad llamada Basariá. Basariá te invita a trabajar con el color oro y el color amarillo, el metal, el oro y el cristal, el diamante. El planeta que te va a acompañar y que te va a apoyar es Marte y vas a invocar mucho a Basariá para que te ayude a conectar todos los estados de justicia, conectar la memoria, la facilidad de expresión y protegerte a nivel de la salud. ¿Listo? Bueno, mis amigos de Leo, los leones del Zodiaco, este mes era un periodo de muchos cambios para ti, sentirás que tienes muchos obstáculos y muchas cositas por superar, sin embargo, todos esos movimientos, esos cambios que se van a dar, te van a ofrendar una sensación de libertad, te va a permitir abrir las alas, generar nuevos comienzos y eso te va a permitir al mismo tiempo, entonces, renovar tus planes, tus planes de vida, tus proyectos de vida, empezar a reconocer si realmente lo que estás haciendo es lo que te apasiona o por el contrario, es necesario darle un vuelco. Muy importante, entonces, tener muy estrecha conexión y relación con tus familiares y amigos, tener charlas, conversaciones profundas que te ayuden a llegar a una verdad. También, entonces, este mes vas a trabajar con un serafín que te va a ayudar con esa flama divina que te va a impulsar sobre todo en ese cambio, en esos movimientos que debes llevar a cabo y es Beouya, Beouya es un serafín y este serafín llega para darte la fuerza y el poder para emprender, para ejecutar todos aquellos cambios que parecen para ti difíciles pero que van a ser un gran impulso para darte fuerza, para darte esa capacidad del guerrero de fuego, de transformarte en todo tu aspecto espiritual. Vas a trabajar entonces con los colores rojo y naranja, el metal, el hierro, el cristal, el rubí y el planeta, el planeta Marte, para que estés supremamente conectado a ese nivel. Nuestros amigos de Virgo, este mes será un mes para planear, para sincronizar, para evaluar los planes, para evaluar la ejecución de esos planes que tenías y darte también una oportunidad para hacer un alto en el camino descansar y de esa manera al mismo tiempo al descansar retomar fuerzas para tener una claridad mental que te permita seguir avanzando. No pierdas esta oportunidad que te da este mes para tener esas certezas y esas claridades sobre la manera como debes dirigir tu barco, que es tu ser, ¿sí? Especialmente porque vas a tener esa gran oportunidad en agosto de coger como una flecha e impulsar todo aquello que tienes claro para ti. Entonces este mes Virgo es un mes para que tengas muchísima claridad y estés en muchísima armonía. Vas a trabajar con un serafín que viene a acompañarte, él se llama Ailemia y te invita y te da mucha energía y mucho amor para quietar tu espíritu, para reconsiderar todo aquello en lo que vas actuando y todos aquellos planes. Te da mucha protección y ayudar a descubrir qué es lo que te apasiona en la vida. Te va a dar mucha iluminación para que no continúes de pronto realizando cosas que no deseas, sino que realmente vivas la experiencia desde el desarrollo del ser. Vas a trabajar mucho con el color dorado y amarillo, el metal, el oro, el cristal, el diamante y el planeta Neptuno. Así que hacer muchas, muchas meditaciones con este planeta. Amigos de Libra, nuestros libranos para este mes. Vienen procesos muy bonitos porque vas a iniciar procesos de cierre y dentro de esos procesos de cierre, esos finales te van a permitir generar aperturas muy interesantes, que si te preparas bien y observas con gratitud eso que vas cerrando, todos esos asuntos que en los que has venido trabajando y que ya van teniendo un final feliz u otros asuntos que has venido trabajando pero que se quedan estancados. Entonces en este tiempo es maravilloso porque puedes cerrar ciclos para abrir energía para que lleguen cosas nuevas. Es muy importante entonces, por ejemplo, si deseas cambiar de trabajo, si deseas hacer procesos educativos, reconocer y visualizar, si ya tienes todos los ciclos cerrados a ese nivel para poder abrir otros ciclos llenos de luz y amor. También tienes una buena energía aspectada para el tema de los negocios y eso es muy bonito porque este mes te va a permitir como darte el abrazo, el espaldarazo, felicitarte, decirte como, hey, lo he hecho muy bien, seguiré haciéndolo bien, generaré una nueva planificación y eso va a ser una fuente de satisfacción para ti que te va a generar un gran impulso. Vamos a trabajar con un ángel guardián que se llama Abamiah y él llega para darte aún más confianza, más optimismo, ayudarte a reconocer los hábitos de pensamiento que no te han estado ayudando mucho y desde ahí ayudar a desintoxicar, descontaminar tus pensamientos para avanzar en cada aspecto de tu existencia. Vas a trabajar con el color azul, el metal el estaño, el cristal es el zafiro y el planeta la luna, así que vamos para adelante. Seguimos entonces con nuestros amigos de escorpio. Nuestros amigos de escorpio tienen un mes muy chévere porque es un mes de prestar mucha tensión, de generar mucha agudeza visual, de escucharse mucho, de reconocer cómo te sientes en relación a las personas con las que te relacionas, a reconocerte si realmente estás siendo auténtico, si realmente estás expresando tu estilo que es tuyo, único. Y es una invitación a concentrarte mucho como a tu proceso de individualidad, para que ese proceso de individualidad te permita alcanzar ese nivel de liderazgo para ser ejemplo, para abrir caminos, para sembrar semillas, para que también trabajes mucho todos esos aspectos de amor propio, autoestima, autovalidación, sí, y que tú seas tu propio líder para ti mismo. Vas a trabajar con potestades, con esta potestad que se llama Seiya, este mes va a ser para ti muy bonito porque se llega a protegerte, ayudarte a reconocerte, a generar abundancia, a generar identidad y a abrazarte tal cual eres, como el medio, como la puerta, como la llave para abrir esa puerta que te lleva a la abundancia y al triunfo en cada aspecto de tu existencia. Vas a trabajar con el color azul, el metal es taño, el cristal es zafiro y el planeta es Júpiter. Seguimos entonces con Sagitario. Sagitario, este mes para ti va a ser muy bonito porque va a ser de mucha reflexión, vas a empezar a abrir los ojos desde la parte espiritual y eso te va a llevar a generar y a fijar nuevas expectativas, a tener unas perspectivas diferentes frente a la vida y entonces eso te va a permitir reflexionar sobre la corrección del camino que has tomado en tu vida y sobre la reafirmación de lo que reconoces que ha sido asertivo en tu vida. También eso te va a permitir generar una realineación a nivel profesional y es un buen momento, súper buen momento para reflexionar sobre los valores de la vida, sobre lo que realmente es importante para ti en la vida misma y desde ahí avanzar, cooperar, trascender, ¿cierto? Vamos entonces a mirar, vas a trabajar con un ángel guardián que se llama Hayayel. Este es un ángel muy bello porque él llega a darte coraje, valentía para enfrentar, para liberarte de aquellos seres que no te impulsan en el camino, que no te permiten ascender, para que tengas paz, fuerza interna, valentía, talento y seguridad en todas las actividades que realices. Así que llámalo mucho durante todo este mes y vas a trabajar con los colores rojo y naranja, el metal, el hierro, el cristal, es el rubín y el planeta, qué belleza la luna, eso quiere decir que trabaja mucho con rituales de luna porque va a ser bien positivo y bien sanador para tu camino. Seguimos con el signo de Capricornio y Capricornio viene haciendo un proceso bien especial, un proceso de muchísimo esfuerzo y finalmente este mes vas a ver muchos frutos, vas a ver como las ganancias, vas a ver el resultado del trabajo bien hecho, vas a ver esas creces, entonces eso te va a dar mucha alegría, al mismo tiempo te va a dar la fuerza para entrar a un segundo nivel y ese segundo nivel te va a permitir también al mismo tiempo conectar tiempo libre para descansar, para reponer energía, para dedicar a la familia, ¿sí? Recuerda que en este momento el refugio, el lugar de comodidad es la casa y por eso es un pilar de amor que debes mantener energéticamente muy cuidado, así que es un tiempo para que medites mucho en casa, reflexiones sobre tu vida, mires los pasos que quieres dar de acá en adelante, hagas limpiezas con plantas como la cinturónia del alpino y el eucalipto, vas a trabajar con una virtud que se llama Umabel y Umabel llega para ayudarte a que puedas alinear tu vida según las leyes universales para reflexionar acerca de lo que es importante para ti y para mantener esa armonía en cada aspecto de la vida, vas a trabajar con el color verde, el metal cobre, el cristal la esmeralda y el planeta Venus, así que vamos para adelante porque esto está muy bonito y muy, como recogiendo muchas, muchas, muchos frutos. Seguimos con el signo de acuario, acuario, mis acuarios, es muy importante que si bien no es posible en este momento planetario de salir de vacaciones, ir de viaje a otras ciudades, a otros países, pues puedas establecer un tiempo de descanso, así sea en casa, para dormir, para reponer energía, para cambiar de rutina, para cambiar hábitos, para hacerte un detox, es muy importante y es el mejor momento para relajarte, no es aconsejable durante este mes tomar decisiones financieras importantes porque tu cuerpo te está pidiendo un descanso, entonces cualquier decisión que se tome puede ser tomada desde una brecha energética y eso lo que hace es que no se tomen decisiones tan coherente y conscientemente porque van a haber distracciones, ¿cierto? Y entonces es mejor que esperemos hasta el mes siguiente para tomar cualquier decisión a nivel financiero. Durante este mes, acuario, vas a trabajar con una virtud que se llama Aragel. Aragel llega para darte fecundidad, para darte fertilidad, para ayudarte en la alineación de tus finanzas, para sanar las relaciones entre padres e hijos, para sanar todo lo que esté relacionado con los órganos reproductivos, principalmente en las mujeres y para recordar todas aquellas cositas que tenemos en casa y desde ahí reconocer que utilizamos y que no utilizamos, ¿sí? Bien importante entonces, mis amores bellos, avanzar desde ahí y trabajar con el color oro y amarillo, el metal, el oro, el cristal, el diamante y el planeta Venus. Para Pisces, el último signo del horóscopo, tenemos una información muy bonita y es que estás en un tiempo, Pisces, de ampliar tu campo de intereses y actividades. Eso quiere decir que vas a tener un gran llamado a aprender muchas cosas nuevas, a conectar nuevos hobbies, a generar nuevas disciplinas. Eso está bien porque te ayuda a distraerte y a sacar espacios para disminuir el nivel de responsabilidad y darle un equilibrio entre el hacer, entre el recibir, entre el descanso y entre el trabajo. Todo eso, ¿sí? Y entonces esto te va a permitir llegar como a un nivel de armonía y de equilibrio que al mismo tiempo te va a permitir recuperar nivel energético y al recuperar ese nivel energético, adivina qué pasa, llega la fortuna. Este mes te acompaña el arcángel Poyel. Poyel es un arcángel que te ayuda a conectar todo lo que está asociado a la fortuna en general, a conectarte con ser visible dentro de tu parte de labor y ayudarte a vencer todos aquellos miedos y inseguridades o trabas que se van poniendo en el día a día para el cumplimiento masivo de tu misión. Este mes vas a trabajar con el color azul, el metal estaño, el cristal, el zafiro y el planeta Júpiter. Y con este ángel de la abundancia me despido, mis amores, cerrando entonces el horóscopo de este mes. Espero que lo pongan en práctica, disfrútenlo mucho. Por favor hagan rituales con los planetas, con los que están alineados, bien pendientes de las alineaciones planetarias para que en esos días hagan sus rituales. Que simplemente puede ser prender una velita del color del planeta y pedir que te llegue la luz, la iluminación, la sabiduría, el impulso frente a eso que estás viviendo y simplemente hacer un canto, una meditación, unos mantras. Y de esa manera entonces avanzar y trascender para alcanzar excelentes resultados. Bueno, mis amores, eso es todo. Recuerden compartir esta información con todos los seres que aman. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden darle like para que seamos más visibles y podamos tocar más corazones. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Bueno, y también les cuento que la página web está completamente renovada. Así que los invito a que den un vistazo, a que pasen por el blog, a mirar esos temas tan bacanos que estamos poniendo. Tenemos en el carrito de compras los armonizadores, los jabones y próximamente sorpresitas, los aceites. Así que bien pendientes, mis amores de todos. Espero que les guste mucho. Hagan un recorrido y bueno, me cuentan cómo les parece ese sitio web también que es hecho con amor infinito para todos ustedes. Nos amo profundamente. Un abrazo lleno de alas de colores. Chao. Chao.